de los accidentes de tránsito que involucrados en este hecho de tránsito sucedió en el kilómetro 141 de la ruta de Chichicastenango a los encuentros un autobús de los transportes Araceli colisionó contra un microbus y una motocicleta resultando heridas de las personas que se conducían en la moto lamentablemente los motoristas son los más vulnerables a resultar heridos al momento de que se ocasione o que suceda un accidente de tránsito estas personas que se conducían en la moto fueron atendidas por los paramédicos de bomberos voluntarios de la 53 compañía quienes cubrieron esta emergencia allí están las imágenes para que usted pueda observar parte del pie de este motorista fue el que sufrió las diferentes lesiones, ya está siendo estabilizado por parte de los paramédicos está siendo también trasladado a un centro asistencial para que los médicos de cabecera puedan continuar con este proceso y verificar si amerita pues uno que otro procedimiento quirúrgico además también los responsables de ocasionar este accidente de tránsito están, permanecen en ese lugar la Policía Nacional Civil está sirviendo como intermediario para verificar entonces a qué solución se llega mientras tanto también hay que tomar en cuenta que uno de los carriles principales en circulación de esa carretera está totalmente obstaculizado por este accidente de tránsito tómelo en cuenta por favor porque esto va a generar hasta en determinado punto larga cola de vehículos como la que ya se observa en pantalla y a todos los conductores por favor les pedimos prudencia al momento de conducir si usted es piloto de alguna unidad del transporte público tome en cuenta que no va solo usted si su vida en determinado momento no le interesa por llamarlo de esa manera para que usted maneje como loco maneje sin precaución rebase en curva exceda los límites de velocidad carga llantas lisas y aún así no le importa déjeme decirle que no va usted solo a su cargo van varias personas más que si les interesa su vida así que por favor póngase la mano en la conciencia y maneje con precaución no cometa las diferentes infracciones en el tránsito porque qué es lo que se da con el transporte público con el transporte colectivo que en muchas ocasiones se van peleando pasaje no solo en las calles sino también en las carreteras y cuando pelean pasaje exceden los límites de velocidad se ponen a conducir de una manera como dicen los buenos chapines muy locos para manejar entonces acá es donde ellos quieren rebasar incluso lo hacen en plenas curvas y es allí en donde se ocasionan los accidentes de tránsito así que el llamado de atención también es para las autoridades que duplique los monitoreos en carretera para que de una u otra forma frenemos estos accidentes de tránsito que en múltiples ocasiones también han dejado víctimas fallecidas ahora afortunadamente solo estamos hablando de daños materiales y las personas que se conducían en moto pues que resultaron con algunas heridas de consideración pero en otros accidentes de tránsito hablamos de pérdidas totales de los vehículos involucrados y también de personas fallecidas ya no más accidentes de tránsito pongamos de nuestra parte estamos ya en el mes de diciembre vivamos este mes de armonía con mucho amor con mucho respeto pero sobre todo conduciendo de una manera adecuada para evitar accidentes de tránsito y poder disfrutar al 100% con nuestra familia la gente y Gracias por ver el video.